Cuanto más utilizamos cualquier dispositivo, más aspectos del mismo y más cosas útiles vamos aprendiendo y descubriendo para lograr sacarle mayor rendimiento, mayor partido. Hoy os traigo unos cuantos consejos, unos cuantos trucos, digamos una pequeña guía de uso con los aspectos más importantes para sacarle el mayor rendimiento y el mayor partido a la Osmo Action desde el minuto 1. Quedaos y vamos a verlos. La doble pantalla de la Osmo Action es una de sus características principales y más llamativas. Tenemos tres maneras de cambiar de pantalla. La primera de ellas es con un doble tap, con dos dedos en la pantalla principal. La segunda de ellas con una pulsación larga del botón de función rápida lateral. Y la última por medio del control de voz. Screen switch. Screen switch. Además, esta pantalla selfie, podríamos decir, o pantalla delantera, tiene dos modos de visualización. Como veis, el primero de ellos es un modo con formato 16-9. Es decir, vemos toda la imagen, pero sin ocupar toda la amplitud de la pantalla. La vemos recortada en formato 16-9. Este modo de visualización de la pantalla delantera es configurable y podemos cambiarlo deslizando de arriba a abajo con el icono inferior derecho. Pulsando aquí vemos que ahora tenemos la pantalla en modo completo. En el lateral de la cámara, la Osmo Action tiene un botón de cambio rápido de modos de uso. Pulsando este botón, iremos pasando por los diferentes modos que estarán rápidamente accesibles. Podemos ponerlos todos o poner nada más que los que más utilicemos habitualmente. Para hacer esto, deslizamos de arriba a abajo y vamos a las opciones generales. En las opciones generales nos iremos a la opción Quick Switch y aquí vamos a poder marcar, como veis, todos los modos de grabación que queremos que aparezcan al pulsar este botón de acceso rápido. Podemos marcarlos todos o marcar únicamente los que más utilicemos. Todos los que marquemos aparecerán aquí disponibles pulsando este botón de acceso rápido. El interfaz de usuario de la Osmo Action tiene otra opción referente a los modos de uso realmente interesantes. Son los modos personalizados o Custom Modes. Y es que vamos a poder dejar pregrabadas ciertas configuraciones de videofotografía que usemos habitualmente para acceder a ellas de una manera muy rápida. Para ello, lo único que tenemos que hacer es configurar la cámara con la configuración que queramos grabar. Por ejemplo, 4K a 24 fotogramas por segundo con Rocksteady on y con Dewarp on. Supongamos que esta es una configuración que usemos muy habitualmente y queramos tenerla disponible de manera rápida. Ahora nada más que nos tenemos que ir al icono del muñequito en la esquina superior izquierda y grabar dicha configuración como C1. Al pulsar aquí nos pide confirmar que vamos a grabar esta configuración a 4K, 24 fotogramas por segundo, Rocksteady activado, balance de blancos automático. Le damos a OK y esa configuración quedará grabada. Veis que ahora mismo la que tenemos seleccionada. Y vamos a poder acceder a ella en el modo Custom. Vamos a grabar una segunda para que veáis que se van añadiendo ahí todas las que grabemos. Por ejemplo, vamos a grabar una configuración a 2,7K a 60 fotogramas por segundo con Rocksteady activado. Nos vamos de nuevo al icono del muñequito y lo grabaremos como C2. Nos pide confirmación de nuevo. 2,7K a 60 fotogramas por segundo, Rocksteady, balance de blancos automático. Le damos a OK y, bueno, como veis, vamos a tener aquí en Custom todos esos modos que vamos añadiendo para seleccionarlos directa y rápidamente y no tener que estar cambiando las configuraciones a mano para la configuración que usamos más habitualmente. Esto puede ser extremadamente útil para tener nuestros modos de configuración de la cámara habituales ahí pregrabados y acceder a ellos de una manera rápida y sencilla. Si queremos borrar alguno, podemos hacerlo también desde el icono del muñequito, elegir el que queremos borrar. Por ejemplo, el de 2,7K, le damos aquí a Delete, nos pide confirmación y borraríamos ese modo. La Osmo Action tiene comandos de voz para manejarla. Para activarlos, deslizamos de arriba a abajo y tenemos que dar en el icono de la carita. Como veis, los desconectamos o los conectamos desde aquí. Si queremos ver los comandos de voz disponibles, nos vamos al menú de opciones generales, Voice Control y bueno, aquí aparte de elegir el idioma, actualmente solo disponible en inglés y chino. Esperemos que en futuros firmwares, bueno, DJI añada más idiomas y a ser posible el español. En Command List vamos a tener las cinco, por el momento, opciones disponibles. Podemos decirle que empiece a grabar, que pare de grabar, que saque una fotografía, que cambie entre las pantallas y que apague la cámara. Start recording. Stop recording. Take photo. Screen switch. Screen switch. Shutdown. La Osmo Action tiene un ángulo de visión de 145 grados, aunque hay dos opciones que afectarán directamente a este ángulo de visión, provocando cierto recorte. Una de ellas es la estabilización Rocksteady, que podemos activar o desactivar deslizando de abajo a arriba, accediendo a la pantalla de resolución y fotogramas por segundo. Cuando está en azul es que está activada, cuando está en blanco está desactivada. La segunda es la opción Dewarp, a la que podemos acceder deslizando de derecha a izquierda en el iconito de la cámara. Ahí tenemos Dewarp desconectado y podemos conectarlo. Esta opción lo que hace es eliminar esa curvatura de las líneas rectas que provoca este tipo de lentes ojo de pez tan característico de las cámaras de acción. Si queremos disfrutar de esos 145 grados en plenitud, tendremos que desactivar tanto la opción de Dewarp como la estabilización Rocksteady. Esto puede ser útil cuando estamos utilizando la cámara en un trípode para grabar imágenes fijas y queremos aprovechar el máximo ángulo de visión de la cámara o si la montamos en un gimbal que nos vaya a estabilizar la imagen. Vamos a poder utilizar la Osmo Action conectada a una fuente externa de energía, ya sea un cargador o una batería externa. Podemos hacerlo incluso sin tener la batería conectada. Veis que quitamos la batería y si abrimos la tapa lateral en la conexión USB-C vamos a poder conectar cualquier fuente de corriente y poder utilizar la cámara sin batería. Para ello también vamos a poder quitar esta pequeña tapa simplemente haciendo presión. Como veis podemos quitarla y de esta manera conectar una fuente externa de energía que nos va a permitir utilizar la cámara sin la batería conectada. Esto puede ser muy útil para, por ejemplo, hacer timelapses que requieran largas sesiones de fotografía y no queremos quedarnos sin batería o para montar la cámara en un trípode y grabar largo y tendido sin preocuparnos por la batería. Recordad que con esta tapa quitada la cámara deja de ser waterproof y tenemos que asegurarnos de volver a colocarla correctamente. Para ello únicamente tendremos que colocarla en su lugar haciendo cierta presión y asegurarnos de que cierra adecuadamente. Pues lleva aquí el sellado para que vuelva a ser, bueno, la cámara vuelva a ser estanca y no entre agua que pueda deteriorarla. En cuanto a la batería, el sellado de la Osmo Action viene incluido dentro de la propia batería. Tenemos que asegurarnos al colocarla que cierra adecuadamente. Como veis lleva dos pestañas a los lados, aseguraros de que hace clic cuando lo cerráis y de que esos indicadores naranjas quedan completamente tapados. Si se ve algún indicador naranja es que la batería no está adecuadamente cerrada y podría entrar agua. En este mismo lateral tenemos la ranura para introducir la tarjeta microSD. Irá con la cara de las letras hacia afuera y la cámara soporta tarjetas de hasta 256 GB. Tenemos que asegurarnos de que la tarjeta que le ponemos es lo suficientemente rápida para que la cámara pueda grabar en 4K al bitrate de 100 Mbps. Os dejo en la descripción de este vídeo la tarjeta que yo utilizo que funciona perfectamente y sin ningún tipo de problema. Siempre es recomendable formatear las tarjetas microSD, no solo cuando es nueva, sino regularmente, cuando ya hayamos volcado todo el contenido de la última grabación en nuestro ordenador. Esto nos prevendrá de muchos fallos en las tarjetas microSD. Personalmente, en todas mis cámaras y drones suelo formatearlas cada nueva sesión de vídeo o fotografía. Para formatearla tenemos que deslizar de arriba a abajo, irnos a las opciones generales y en la parte de abajo del todo tendremos la opción para formatear tarjeta microSD, format SD card. Si le damos aquí nos preguntará si estamos seguros y al darle OK formatearíamos la tarjeta microSD. Tened en cuenta que al formatear la tarjeta borrará todo el contenido que haya en ella. Así que aseguraos de que lo habéis salvado previamente en lugar seguro. La Osmo Action tiene dos micrófonos, uno en la parte de arriba y otro en el lateral. Le conviene, si estamos cogiendo la cámara en la mano sin ningún tipo de funda, asegurarnos de que no ponemos los dedos tapando ninguno de ellos porque afectará seriamente a la calidad del audio que recoja la cámara. El protector de la lente de la Osmo Action se desenrosca de manera sencilla, aunque la primera vez, según viene de fábrica, viene extremadamente apretada. Es posible que os haga falta un alicate para aflojar ese primer apriete que viene de fábrica. Por favor no lo hagáis directamente sobre el protector de la lente para no arañarlo y dañarlo. Poned un trapo alrededor y entonces con un alicate aflojáis. Pero una vez que lo hagamos, las siguientes veces podremos hacerlo de una manera fácil y sencilla. Esto nos permite tener un sistema muy fácil y rápido para colocar en el objetivo de la cámara filtros de densidad neutra. Yo utilizo los filtros de Freewell, sobre los que os estoy preparando también un vídeo con la Osmo Action explicándoos las ventajas de utilizar filtros de densidad neutra y cómo utilizarlos. Una vez que hemos quitado el protector que viene de fábrica, tan solo tenemos que enroscar en su lugar el filtro de densidad neutra. De una manera rápida y sencilla tendremos colocado nuestro filtro y podremos disfrutar de todas sus ventajas. Os dejo por ahí arriba, en la esquina superior derecha, ese vídeo hablando de estos filtros de Freewell, de cómo usarlos y de las ventajas que nos proporcionan a la hora de grabar vídeo de calidad. Os dejo abajo enlace a estos filtros por si queréis echarles un vistazo. Con la cámara apagada, si necesitamos grabar vídeo rápidamente o sacar una fotografía, no necesitamos encenderla primero. Nos bastará con pulsar el botón de grabación y ella sola se encenderá y comenzará a grabar automáticamente o a hacer la última acción para la que estaba configurada. Si lo último que tenía será la fotografía, lanzará fotografía. Si es vídeo, como en este caso, lanzará vídeo. Por defecto, esto es lo que hará lanzar esta última configuración de vídeo o foto, pero esto podemos configurarlo a nuestro gusto. Para ello, simplemente tenemos que deslizar hacia abajo, entraríamos en las opciones generales y nos vamos a la opción Snapshot. Como veis, está configurado para Lattest Settings, últimas configuraciones, pero podemos cambiarlo a vídeo, fotografía, cámara lenta, timelapse, HDR... Bueno, todas las opciones disponibles de la cámara. Si pusiéramos vídeo, lo dejaríamos fijo para que esa acción rápida fuese vídeo, foto o lo que nos convenga más. También vamos a poder modificar los sonidos y pitidos que hace la cámara, así como controlar las diferentes luces LED que tiene la misma. Para hacerlo, deslizaremos de abajo a arriba, nos iremos a las opciones generales y para los sonidos nos iremos al apartado Sounds. Veis que podemos ponerlo volumen alto, medio, bajo o desactivado. Para el tema de los LEDs, si estamos grabando en ambiente oscuro y no queremos que se vean esos LEDs, bueno, pues en la misma opción general, bajamos hacia abajo, nos vamos al apartado de LED y vamos a poder ponerlos todos encendidos, todos apagados o solo encendido el LED frontal. A veces, cuando grabamos determinadas tomas de vídeo, es también muy útil tener las líneas guía activadas para ayudarnos así a componer mejor el encuadre de nuestra imagen. Yo ahora suelo tener activadas todo el tiempo en mi GH5, en mi Mavic o en cualquier cámara que manejo y también podemos hacerlo en la Osmo Action. Para ello, deslizamos de arriba a abajo, nos vamos a las opciones generales y activamos en la opción de Grid para obtener, como veis, esas líneas que nos van a permitir, bueno, encuadrar mucho mejor la imagen. La Osmo Action tiene también una opción de reducción del ruido del viento. Os recomiendo dejarla habitualmente desactivada en condiciones normales, pues va a afectar ligeramente a la calidad del audio, pero sí que es conveniente activarla cuando estemos en el exterior en condiciones de viento. Pues aunque nos va a quitar ligeramente algo de volumen, va a paliar todo ese ruido que genera el viento. Podemos hacerlo deslizando de arriba a abajo, nos vamos a las opciones generales, como veis, bueno, por aquí tenemos Wind Noise Reduction. Activamos eso y tendríamos activada la reducción de ruido del viento. Deslizando de derecha a izquierda, accederemos a un menú que nos permite controlar la cámara manualmente o dejarla en automático, además de algunas otras opciones. En el modo auto vamos a poder fijar una ISO máxima, pues si no queremos que sobrepase cierta ISO para no generar demasiado ruido, y vamos a poder controlar la exposición. Si pasamos al modo manual, bueno, podemos controlar la ISO, podemos controlar la velocidad de obturación. En el menú de abajo, bueno, como veis, podremos acceder al balance de blancos, dejarlo en automático o hacerlo personalizado. Podremos activar el perfil de color de CineLike, por si somos de los que nos gusta hacer ligeras correcciones de color o dejar el perfil normal, así como la opción de Dewarp, de la que ya hemos hablado, que nos permite, bueno, paliar ese efecto ojo de pez. O elegir el formato del vídeo, entre MOV o MP4. Recordad que si editáis vuestro vídeo en PC, normalmente conviene elegir MP4, y si utilizáis un Mac, es conveniente utilizar MOV. La Osmo Action, por defecto, siempre va a rotar la imagen a cualquier posición en que la pongamos, tanto vertical como horizontalmente, como boca abajo. Como veis, se gira el interfaz y la grabación de la imagen. Pero esto podemos modificarlo. Por defecto viene en automático, deslizando de arriba a abajo. Con ese icono de la esquina inferior izquierda, podemos cambiarlo para arriba, para abajo o automático. Veis que si lo ponemos para arriba, al girar la cámara, ya no va a girar automáticamente. Si lo ponemos para abajo, como veis, automáticamente se gira la interfaz y la cámara queda grabando boca abajo. Esto nos puede ser útil, bueno, pues para colocar la cámara en determinadas situaciones que queramos que grabe en esta posición. La cámara normalmente funciona con exposición automática, pero puede haber situaciones en las que queramos bloquear dicha exposición. Esto podemos hacerlo deslizando de arriba a abajo y pulsando el segundo icono inferior por la izquierda, el Spot Metering. Pulsando este botón, como veis, vamos a poder fijar la exposición en el punto de la pantalla que deseemos. Cuando lo hayamos hecho, pulsamos de nuevo en el icono amarillo. Veis que aparece un candadito en la V de la esquina superior derecha y la exposición quedará fijada por mucho que movamos la cámara. Si queremos volver al estado inicial, volvemos a darle al icono, desactivamos el Spot Metering y la exposición volverá a estar en modo automático. Esto es muy útil, bueno, pues para grabar en situaciones de luz complejas donde no queramos esos cambios bruscos de exposición automática. Deslizando de izquierda a derecha, accederemos a todo el contenido que hayamos grabado previamente con la cámara. Vamos a poder reproducir los vídeos y controlaremos el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo. También tendremos la opción de marcar favoritos con el corazón de la esquina inferior izquierda. Esto puede ser útil porque en la aplicación DJI Mimo vamos a poder filtrar todo el contenido por favoritos y vamos a poder acceder rápidamente de esta forma a todos los favoritos que hayamos marcado. También vamos a poder acceder aquí en la cámara de una manera mucho más visual y mucho más general pulsando en este icono de la esquina superior izquierda y acceder a todo el contenido, pues como veis, de una manera mucho más visual y mucho más accesible. Bien amigos, pues este es el vídeo de hoy. Un vídeo directo al grano de cómo utilizar esta Osmo Action. Hay de todos esos consejos, esos trucos que podemos usar para sacarle el mayor rendimiento posible. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil, como siempre. Y ya sabéis, suscribíos si no lo habéis hecho ya, vendrán más vídeos. Sigo preparando mi análisis a fondo de esta cámara, mi comparativa a fondo con la GoPro Hero 7. Vendrá en los próximos días, os lo dejaré por aquí arriba cuando esté disponible. Ya sabéis que también podéis seguirme en mis redes sociales habituales, Twitter e Instagram, donde habitualmente también suelo colgar contenido que quizá pueda interesaros y que, bueno, os espero sin falta acompañándome desde allí, desde el otro lado, para el próximo vídeo. No faltéis. Hasta pronto.